Música Bienvenidos nuevamente a esta charla cultural en donde estamos conociendo un poco de nuestro municipio de Villa de Tututepec Nos encontramos en nuestro hermoso estado de Oaxaca en la región de la costa Específicamente hoy estamos recorriendo un lugar que lleva por nombre el Palmarito Villa de Tututepec Y estamos en la granja acuícola y pesquera Nos encontramos aquí con un señor que nos va a ilustrar bastante acerca de este arte de la acucultura Para poder conocer un poquito de cómo ha crecido este gran proyecto aquí en el Palmarito Bienvenidos a todos y bueno vamos a dejar para que el señor se presente con nosotros Nos diga cómo se llama y a qué se dedica Bienvenido Hola, buenos días, bienvenidos también a ustedes aquí a este bello lugar Mi nombre es Carlos Chávez Quirós Soy guía especializado en turismo de naturaleza Certificado por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal Pero también me fui a preparar para en las cuestiones de acuicultura Que ahorita lo estamos realizando aquí en este bello lugar de Palmarito Muy bien, don Carlos pues agradecemos que nos haya abierto las puertas de este grandioso lugar de esta granja En donde pues usted ha iniciado un gran proyecto Un gran proyecto con peces Y que bueno, quisiera que nos contara cómo inicia este proyecto de estos estanques Quienes estuvieron atrás, cómo es que impulsa usted esta parte Porque aquí vemos una gran belleza, ya un gran trabajo Que me imagino que empezó de ceros Coméntenos cómo inicia este gran proyecto Este proyecto inició con la persona que es el dueño de este lugar Se llama Fidel Oliva Este señor sabía que yo podía hacer este tipo de trabajo Y él fue a mi casa a hablarme para que yo trabajara con él Y entonces arreglamos con él Él me iba a pagar por día Aparte me iba a pagar la asesoría técnica que yo le diera Entonces hicimos ese convenio con el señor Y vinimos aquí, vimos el lugar Y empezamos a ver el lugar estratégico para que, para establecer los estanques Así empezamos Este, el señor consiguió el dinero muy particularmente Y empezamos con la máquina Yo le diseñé los estanques y ya la máquina Este, bordeó porque no es escarbado, es bordeado nada más Entonces, este, de allí empecé a trabajar yo Este, con la asesoría Y luego me dijo él, trabaja por día conmigo Entonces, él, este, me contrató para trabajar por día con él Y le mencionaba yo al señor Que este tipo de proyecto Nunca se debe dejar solo Debe estar pendiente el técnico, ¿no? Entonces, porque si uno Por ejemplo, en este tiempo de la lluvia Si uno se va y llueve bastante Se sale el agua Se desborda Y se desborda Y se va a la especie Entonces, así iniciamos Después, al sacar la primer cosecha Entonces, me dijeron Que por qué no le entraba yo como socio Y le dije, bueno, bienvenido sea Y porque me gusta también este tipo de trabajo Entonces, los acepté Y ahorita estamos trabajando como, como socio Muy bien Sí, de hecho, desde que llegamos a este lugar Don Carlos nos recibe con un gran entusiasmo Y creo que eso da muestra del gran aprecio Y del gran amor que le ha puesto a este gran proyecto, ¿no? Don Carlos, algunas organizaciones han apoyado este proyecto Ha tenido que tocar puertas Independientemente de que inicia como un proyecto muy particular ¿Se han involucrado algunas autoridades a este proyecto? Sí, este, yo afortunadamente conozco al Al director de pesca municipal Y a este amigo le hablé Para que nos echara la mano Porque hicimos el primer tanque allá Este, lo hicimos particularmente Y pues se le acabó el dinero al señor Entonces, este Este amigo, el de pesca El director de pesca municipal Nos apoyó con la máquina Para hacer este estanque número 2 Y nos apoyó también con el rollo de nylon Que son 100 metros de longitud Por 4 metros de ancho Estos estanques no se debe escarbar Nomás se debe bordear Porque si se escarba Este, ya no ser posible de lavarlo Por el piso de abajo Ok Entonces hay que lavarlo Porque el alimento que uno le echa Y la excremento de la mojarra Se va quedando en el piso Y si no se desensolva Se contamina Excelente, muy bien Vamos también a contar con ese proceso Vamos a, coméntenos Cómo es el proceso de cuidado Cuáles son los cuidados Que se deben tener en el estanque De dónde viene la mojarra Cómo la consigue Y cómo ha permanecido Qué tiempo llevan ustedes ya Hasta hoy en día Cuidando estos hermosos estanques Aquí en la granja Aquí en Cuba Este lugar O el cuidado de los estanques Primero Hay que hacerle abajo En el piso de abajo Que tenga un desnivel Para que el agua se salga Y entonces Se le pone un tubo Le pusimos un tubo de 4 pulgadas Y hay que tenerlo Este, hay que ponerle una malla por dentro Y una bolsa Para que no se salga el agua Y por qué es interesante eso Porque si se logra Si llega un día Que se contamine Rápido le quito la bolsa Y el sensor borra rápido Pues no Y luego Arriba Allí le pongo Este, otro tubo Que le llamo yo El tubo de escape Que hasta ese nivel Nada más debe estar Allá tiene el otro tubo de escape Porque si llueve demasiado Este, no se No se desborde el tanque Entonces tiene su tubo de escape Entonces Pero hay que estar permanente Diario Día y noche Hay que tenerle cuidado Hay personas En la región de la costa Que se han puesto a hacer Este tipo de trabajo Y lo abandonan Entonces Hay muchos enemigos Por ejemplo Las aves Este Las culebras Y este Luego aparte También cuando la cría Este Los sanates Todos los animalitos Comen Comen la cría Entonces hay que estar Permanentemente También el ser humano Hay personas Que se meten sin permiso Entonces hay que tener Mucho cuidado Hay que estar Permanentemente aquí Para poder lograr El proyecto Y la cría La he conseguido Allá en San Graviel Mixtepec Pero ahorita Ya empecé Esta tanda Y la pasada Ya yo saqué La cría aquí Ya estoy sacando La cría De la mojarras Muy bien Cuéntenos ahora Cuántas Este Mojarras Ya tenemos en cada estanque Porque vemos Dos estanques ya grandes Aproximadamente Cuántas especies ya hay Y el proceso de alimentación De estas especies Aquí En este estanque Tengo aproximadamente Como cuatro mil mojarras Estas mojarras Ya Se puede Comer Ya se puede Vender En el otro Están otro poquito Más pequeñas Pero Hay un proceso De que cuando Esta la empiezo a sacar De aquel Le saco La más grande Y se la voy echando Se la voy reponiendo Aquí ¿Por qué aquí? Porque aquí Esta más hondo Que aquel Y la mojarra Entre más hondo Más bonita crece Entonces Eso es lo que Tengo que hacer De cambiar La mojarra Para este lugar Lleva su cuidado Entonces ¿Y la alimentación? La alimentación Miren Yo cuando Estudié La acuacultura Pues nos dijeron Que tres veces al día Hay que darle El alimento El alimento A como está A como va creciendo Así le va cambiando El número De alimentos Bueno Entonces Yo llegando aquí Como yo fui pescador De charco Y de laguna Y de mar Conozco de esta especie Desde hace muchos años Desde niño Esta mojarra Come alimento Pero también Come las larvas De los pececitos pequeñitos Comen también Y come Son herbívoras también Entonces Yo para que Para que no Gastáramos mucho En alimento Y para que la mojarra No sepa mucho alimento Le hice El alimento balanceado ¿No? Entonces Le eché Este pececito pequeño Que le llamamos Potito Nosotros Tienen miles Miles de potito Y luego Esa hierba Que se mira ahí Que le llamamos Patito Ese patito En el comienzo De su hoja Tiene una bolita Esa bolita Está llena De un algodoncito Entonces Ellas van Y le rompen Y se comen Todo el algodoncito Por eso Las mojarras Que vendemos aquí Están riquísimas ¿No? Fritas en caldo Y no saben Como las otras mojarras Porque aquellas Comen lodo ¿No? Y porque viven En el lodo Comen palo Porque nadie Las está tirando Entonces Esta mojarras Están muy sabrosas Por eso En el tiempo De las lluvias Como hoy Los chacalines Entran por allí Y se meten al tubo Y entran Y también Esos alimentos De las mojarras Comen chacalines Muy bien Don Carlos Pues bien Vemos que todo esto Requiere un intenso cuidado De que alguien Debe estar al pendiente Completamente Para que esta granja Pueda tener Un impacto Grande ¿No? Sí Don Carlos Ahora ¿De cuántos años Lleva ya Haciendo este trabajo Y el impacto Que ha tenido Dentro de la comunidad Quizás dentro Del mismo municipio ¿Cuál ha sido? Este Pues mira Tenemos Pasadito De dos años Y ya hemos sacado Tres cosechas Y ahorita Vamos con la cuarta cosecha Pero La gente De las comunidades Cercanas Como es Santa Rosa De Lima Este La Luz Tututepe San José Por eso Este Ellos Lo invitamos Por medio De Le pusimos Anuncios Como cuando Mata una red ¿No? Que aquí Teníamos mojarra Para que prepararan Y nosotros Hicimos la publicidad Y la gente Empezó a venir Y a venir Y le empezó a gustar El sabor Y luego aquí Sacamos la mojarra Viva Y así La preparan ¿No? La mojarra Viva No pasa por el hielo Ni congelación Entonces a la gente Le gustó mucho El sabor Y le gustó mucho Porque la mojarra Está nuevecita Pues viva ¿No? Entonces La gente De Santa Rosa Este Empezó a venir Y a venir Y cuando nosotros Nos dimos cuenta Ya Este Consumían al día Treinta Cuarenta kilos De mojarra Y dijeron ellos Mira que bueno Gracias a Dios Que pusieron esto Porque acá nos llega La mojarra Pues ya Ya engelada Congelada Que ya no tiene sabor Y luego Para ir a Chacagua A otros lugares Que también Venden pescado También Este Casi vivo Este Nomás por la distancia Que está lejos Nada más Entonces dijeron Nos queda cerquita Y le gustó mucho A la gente Y ya Empezaron a venir Por la epidemia Que pasó Bajó Bajó la venta Y Ahorita ya empezó La gente a venir Muy bien Pues yo creo que Este lugar está abierto Para toda la La sociedad No solamente Para el municipio De Villa de Tujutepec Sino Para todo El estado de Oaxaca Inclusive Para todo el país Los que quieran Venir a visitar Esta gran Acuícola Y pesquera Aquí Pues se van a encontrar A Don Carlos Y Don Carlos Que tiene el conocimiento Exacto Les va a poder Dar una cátedra Les va a poder Enseñar De todo Lo que ustedes Quieran saber Y como lo dijo Hace rato La mojarra Fresquecita Del estanque A su mesa Así es que va a poder Disfrutar Aprender este tipo De este tipo de trabajo Porque necesita Uno Una asesoría Porque no es muy fácil Se mira fácil Pero no es muy fácil Entonces estoy para servirle La persona que guste Que venga acá Ahorita les doy Mi número de teléfono Para que me contacten Es el 954-177-1314 Me pueden hablar A la hora que gusten Yo aquí les respondo Si no le contesto En la primer llamada Porque ando trabajando Pero no cargo celular No cargo celular Porque se moja Claro Manejamos mucha agua Entonces tengo mi teléfono De casa Que insistan Y yo le contesto Este Bueno Pues para todas las personas Que quieran venir A comer A este bello lugar Si quieren comer Tenemos una cabañita Y si quieren comer Más sabroso Bajo la sombra De los manglares Que tenemos aquí Que es una belleza natural Que tenemos En nuestro municipio Y Lo único que hay que hacer Hay que cuidar Nuestro medio ambiente Que no hay que tirar La basura Donde quiera Porque ahora En el tiempo de las lluvias Se lo lleva a los arroyos A los ríos Y los ríos A las lagunas Por eso las lagunas Se contaminan Los mares Porque no tenemos Ese cuidado Hay que cuidar El medio ambiente Desde donde nos encuentren Desde la oficina Hasta en el campo Gracias Excelente Muy bien Y este mensaje Yo creo que es para Toda la sociedad En general No tiremos la basura A los ríos Cuidemos esa parte Aprendamos a reciclar Porque esto Al final de cuentas Tiene un impacto Ecológico Aquí en estas zonas Lagunares Y como bien lo mencionaba Don Carlos Hace rato Si vienes al Palmarito También te vas a llevar Una gran sorpresa Porque estás rodeado De manglares Esto es una belleza Tienes que vivirlo Agradecemos Primeramente A Don Carlos Que nos haya dado Esta gran charla Esta gran plática Esperemos que ustedes Hayan aprendido mucho Y que se hayan quedado Con esas ganas De poder visitar El Palmarito Villa de Tututepec Y agradecemos también A la Secretaría De Culturas Y Artes Del Estado De Oaxaca Por todo este apoyo Que ha estado dando Para dar a conocer Estos proyectos A nivel Estado Agradecemos Que nos hayas seguido En esta charla Y te esperamos Para la siguiente Muchísimas gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!